Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soisle con vosotros Vamos a explicar brevemente la operación Winter Para los que no sabéis hay un maratón de invierno Y los premios son los siguientes Usas Baltimore, MiG-21, una especie de mezcla entre Ratawagen y Leopard 2-4 Bueno, ahora veremos Para completarlos es bastante fácil Nos vamos aquí, en el hangar, operación Winter Tareas para tanques Matar a 11, no, matar a 11 no Matar a 6, 11 victorias Matar a 50, simple, ¿no? Para estos pilotos pues más de lo mismo Cumplir una serie de cosas Léedlo por aquí y os enteraréis Es lo de siempre No hay más Para, importante Para poder ganar cosas de aviones En batallas, en batallas mixtas hay que terminar con un avión Que si os ha ido bien con el avión Habéis matado a 4, terminad la partida con el avión O si morís, no habrá para ser más Y así cuenta como que el último vehículo ha sido un avión Y más de lo mismo con los tanques Si lo habéis hecho muy bien con el tanque Y con el avión habéis muerto y ya está Pues sacad otro vehículo que sea tanque Así progreso cuenta para tanques Y bueno, no hay mucho más que decir Sobre cómo completarlo Ahora los premios El Rock Quadriarma Premium Curioso Será premium, eso sí También tenemos el RB No sé el nombre ahora EBR 75 Rango 3 Francia También premium Y Type K8 También premium Estos vehículos ya no son premium El MiG-21 Que tiene misiles Aire-tierra Tipo VALPAP Tipo Nord Del G-21 R3 O el R4 El Esto no sé qué es esto Clase 3P Lástima que no nos lo dejan ver En el juego Aún Pero parece interesante Y el Baltimore Pues me parece una especie de De Elena Aunque solo son tres torretas de Cañones buenos Pero hay muchos antiaéreos Hay muchísimos antiaéreos Es como una mezcla entre Atlanta Y Elena Será un buen vehículo para defender a los Dreadnoughts y barcos así Y para conseguirlo Ya sabéis Lo de siempre Cinco estrellas El avión Y luego 10 estrellas Es el avión gordo Lo mismo aquí Cinco estrellas para el vehículo bajo Y 10 estrellas para el vehículo de nivel alto Y eso es todo Luego puedes conseguir un conflaje Luego Pinups Que pinups son Son curiosos ¿Dónde están? ¿No lo enseñan aquí? Son unos waifus En el juego Así que están Lo había visto Estoy seguro que lo he visto De algún lado No sé de dónde Pero lo vi Y pues Nada más que decir Eso es todo lo que tenéis que saber Sobre la operación Winter No sé si Quizá aquí Quizá más adelante No Esos son solo vehículos Eso sí Los rangos Tienen que ser A partir del 3 A partir de Tier 3 Más bajo no se puede Y tenéis 48 horas Para completarlo Esto lo dice aquí Aquí tienes Hasta el 20 de Diciembre A las 12.29 Hoy estamos a 19 A las 9.08 Así que Pues Me da tiempo Lo he hecho casi todo ayer Y ya sabéis Cuando empieza Cuando termina Y a partir de aquí A partir de aquí Empieza la estrella número 2 Hay que Pues Completar lo mismo No Creo que lo estoy enseñando mal Ah claro Claro Aquí está Pero aquí también Porque es Bueno El número de Cosas que puedes ganar Pues a partir de aquí Empieza Marca de distinción Para pilotos Número 2 Y así continuamente Supongo que Con esto ya Será todo Si alguien tiene Alguna otra duda Preguntad en los comentarios Seguramente responderé O alguien Muy amable Lo hace Y eso Esto será todo Por hoy Espero que haya sido útil Chao 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 ¡Gracias!